Hablamos con un amigo para venir aquí. Hemos ido a un casa más para recoger la patera para venir aquí. Llevamos diez días en el mar. Al final nos queda sin gasolina. Después un barco de marinos que nos sacaron, lo que nos llaman la Cruz Roja. La Cruz Roja venían a recogerlos para salvarnos. Y después llegamos a Tenerife, nos cogen la Policía Nacional para poner ahí un centro de ocupación. El día 22 de diciembre de 2015 me pillaron a la Policía. Y después la Policía me mandaron a comerciar. Sí, me pillaron sin papeles. Después me decían que te van a expulsar, te van a dejar aquí un año. Si no tienes papeles, te van a expulsar. Después, cuando salgo a la comisaría, llamo a un amigo para decirle que me pillaron a la Policía y me quieren expulsar. Llamó por teléfono y le dijo que le había detenido a la Policía. Y a raíz de ahí empezamos a juntarnos, al principio poca gente. Empezaron a hacer movilizaciones, no sé, desde una mani hasta... Tiró el chupinazo en la chantrea, hubo un montón de cosas. Luego el juicio, luego estuvo con el olenchero también. Se empezó a movilizar todo el barrio, al final casi. Y hasta llevo el ecuco de la corrica en un tramo de la chantrea. Y hasta un jugador de la Leti le está apoyando. O sea, al final, no sé. Si un señor de aquí me ha sido para encontrar, va a conseguir los papeles para trabajar. Lleva casi cinco meses trabajando. La situación de Chejuna yo creo que es una situación muy, muy excepcional. Si pensamos, si conocemos algún caso del estilo, creo que nadie conoce que una persona que estaba vendiendo por bares y por tiendas productos acabe haciendo una cuadrilla en un barrio y que esa cuadrilla consiga movilizar a un barrio entero y que esa movilización traspase eso, llegue a medios de comunicación y llegue a Navarra y a más parte de Navarra. Hay mucha gente que está en su misma situación y no han tenido este arropo, este apoyo de la gente de la vecindad. Porque muchas veces la gente mira a la inmigración con unos ojos de rechazo, ¿no? Porque no saben, porque muchos nos miran que cómo venimos a quitar el trabajo, que venimos a por las ayudas. Entonces la gente como que no se implica mucho para apoyar a casos así. Para mí es una iniciativa muy bonita. Estamos en deuda con la etantría, con hiruña y escalería entera. Y me enteré que hasta la gente de Cataluña se han enterado como lo han hecho en la etantría para poder sacar los papeles, conseguir papeles para hacer una. Entonces, es que ricasco y mil gracias. ¡Adiós! 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 Y ahora un abrazo a lavos a la vez. ¡Muchas, un abrazo a la vez! ¡Muchas, abrazos a la vez! ¡Muchas, abrazos! Gracias.